bueno en el vídeo de hoy vamos a ver lo que es esta reparación porque hay mucha gente que me dice no tengo unas estalladitas en el canto y le pongo resina las estalladitas cuando es un golpe suave solo estalla la parte superficial pero cuando es un golpe fuerte o grande o bien rompe o bien hunde el canto la fibra como hay tanta fibra vuelve a su sitio y la parte de dentro queda una estalladita pero la parte de dentro está despegada entonces no es sólo repara la estalladita sino hay que lijar todo y a medida que vas lijando te va marcando la parte despegada de la tabla en este caso aquí tenemos un toque con un con un bollo aquí vale seguro que el golpe fue así o fueron dos golpes porque aquí se ve uno y no tiene sentido que haya hecho el bollo o fue un golpe contra el cuerpo hizo así hizo plum y levantó hacia acá porque la tabla hunde el foam y levanta esta parte entonces yo ahora voy a lijar todo esto para cuando acabe meter la cuchilla y levantar el borde del bollo y lo que está estallado en el canto que se ha despegado de la tabla eso intentaré grabarlo antes de meter el aire para que ustedes vean bien que el aire solo despega la parte que está despegada en el canto porque aquí el bollo sigue unido a la tabla pero ha deformado hacia arriba vale entonces les dejo con el vídeo espero que lo entiendan y si tienen alguna duda ya saben al final del vídeo ponen en los comentarios la duda que tengan y ya yo se las explicaré vale pero esto es importante en los toques estos vale y es bueno arreglarlo con micro esferas como van a ver vale ahora vamos a empezar el proceso de lijado vamos a empezar ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.